3, 2, 1, música, entrevista, parándula, tendencias, ya comienza Tendenciados Tenemos en todo, arroba milenialsfm y también www.millenialsfm Por aquí tenemos el número de contacto, 0424-143-7046 Nos pueden enviar mensajes desde ya, Whatsapp, 0424-143-7046 Un saludo a Adis que está conectada, beso Adis también Mira, Adri Salandi también se conectó, la de Pink Panther que hace unas, bueno, tú los has probado Unos dulces divinos, torta Elvin nos dice que estamos bellizos, y bueno, somos encantados de que estén con nosotros conectados Ahí a través de arroba pierinarojasve, arroba milenialsfm Y arroba amybracho Claro que sí, el programazo de hoy, tenemos también un artista flaca Sí, hoy tenemos a, ya lo que pasa es que no sé quién, J-Rod me dijiste que está enferma Sí, J-Rod está enferma Hoy viene con una nueva etapa, además en su carrera, él canta así reggaetón Yo estaba viendo hace poco, estaba viendo sus videos, un video bien, bien chévere Y además que tiene una, ¿cómo es que ellos dicen ellos? Una lírica Un flow Una lírica, ahí bien chévere, me gustó, me gustó Y lo vamos a tener hoy aquí, también venezolano Aquí siempre apoyando al talento nacional Y todo lo que está en tendencia Todas las personas que nos están escuchando lo hacemos con mucho amor Con mucho cariño Sabemos, sabemos que debemos cuidarnos Sabemos que estamos en pandemia Sabemos todo lo que está sucediendo Pero también debemos trabajar, ¿verdad? Así es Eso sí, con todo el cuidado posible Y llevarle entretenimiento a cada uno de sus hogares Y buena vibra, la mejor energía, de verdad, mente positiva Apoyando pues a las personas que podemos No dejemos solos A esas personas que, bueno, lamentablemente están pasando Por una situación tan difícil Quienes están contagiados Todo el amor del mundo para ustedes Las buenas energías Y sé que Dios, ante tanta pandemia Va a meter su mano, como dice mi mami Y nos va a curar Y va a alejar ya todo lo malo Y esta pandemia se tiene que terminar Claro que sí, esto se va a acabar Lo sabemos Pero mientras tanto debemos cuidarnos Besos Elvis, que ya veo que te vas Me dice chajo, Pierino Un chajo dramático Bueno, para ponerle un ambiente divino, ¿sabes? Ajá Además jueves de TVT Nos vamos con buena música Buena música Sí, ya volvemos Ya estamos de vuelta con Tendenciados Aquí felices Además que hay mucha gente conectada A través de Millenials Y vamos a saludar a Jean Pizoparra79 Que se ha unido al Instagram Pier Y también está una persona Muy especial para nosotros Acá Pizoparra J.Roth Que también, pues me dijiste J.Roth Sí Está enfermito Pero bueno, vamos a hacer la entrevista Después Además que está convertido en un capo Pero más adelante No podemos decir nada Es una entrevista Es una entrevista que vamos a realizar Próximamente También a todas las personas Que están conectadas A través de A ArrobaPirinaRojas.be Ahí está Arnaldo Antolines Darjos Que nos está saludando También Addis Ángel Elvis También Bueno, muchas personas Que están conectadas A través de las redes sociales Julio Leonardo Besos a todos Frío y lluvia pareja Dice Darjos Un tecito Un tecito para ti Y te abrigas bien Vente para acá Para Milenial Abrazarte un ratito por aquí Bueno, entonces tenemos Tenemos tendencia Sí, señor Como siempre Aquí en Tendenciados Le traemos diferentes notas Faranduleras De lo que está en el top Lo que está en tendencia Y además Esos entrevistados También que están en tendencia Como nuestro entrevistado El día de hoy Pero más tardecita Vamos a hablar de esto Hoy vamos a hablar acerca de Nacho ¿Sabes qué? Nacho siempre ha sido polémico A mí él me encanta ¿Sabes qué? Cuando quería comentarte eso también Cuando él se separó De la mujer De su mujer De quien fue su esposa Con la cual tuvo cuatro hijos Varones Nada más Nada más y nada menos Yo me molesté ¿Por qué? Al principio Bueno, porque tú eres mamá Y yo dije No puede ser ¿Cómo este hombre La va a dejar por otra mujer? Y todo lo demás Por favor Por favor Después me puse a pensar No, Nachito tiene Bueno, los dos Tienen derecho No, y analizando la situación Está bien Fue un hombre valiente Que se atrevió a hacer Lo que muy pocos hombres hacen Lo juzgaron mucho Está entrando un hombre a la cabina Para que escuche lo que voy a decir Pues además no he visto Que se ha conectado ¿Viste? Ajá No es que se ha conectado Pero oye, ¿qué pasa? Muchos hombres ¿Qué prefieren? Tener otra mujer Ay, tengo otra mujer Y todo lo demás La excusa, la excusa Y yo tengo las dos Las dos Y bueno, uno me da esto Y otro me da esto Pues no Ahí parece que estuvo bien Lo que hizo Nacho Pero bueno, vamos a leer la nota Es un hombre Es así Le echó pichón La promoción de la nueva canción De Nacho genera controversia En redes sociales Ajá ¿Por qué? Bueno El cantante venezolano Miguel Mendoza Mejor conocido como Nacho Anunció su nueva canción Sacos de boxeo Una colaboración Con el reggaetonero Arcángel ¿Qué? ¿Tú sabes que? Él publicó una foto De eso, ¿verdad? Y la gente No, o sea, estaba Con la nueva novia No Él publicó una foto En su feed de Instagram Ok Es que estaba golpeado Y empezaron Y empezaron, tú sabes La gente a comentar Y a decir un montón de cosas Y yo decía Es que como le buscan la lengua a Nacho Hola Jessica Hola José Hola Alexa Ajá Entonces, ¿qué pasó? Ah, era por eso Ajá Ah, ok Entonces, una colaboración Con el reggaetonero Arcángel Que estará disponible Ya en las plataformas digitales Ya el 2 de abril Con la captura de pantalla Una publicación que dice Le fue infiel La apuñaló 46 veces Logró sobrevivir Y ahora quiere vivir con él ¿Qué es esto? Es que es una noticia El artista habló, claro El artista habló sobre su nuevo tema Hay gente que prefiere ser el saco de boxeo Ajá Señoras Y señores Porque hay hombres Que también reciben golpes en su casa No me digan que no Pobres hombres Ajá Hay gente que prefiere ser el saco de boxeo De una persona Que el blanco de críticas de otras Sin saber que cuando escoges la primera opción Estás destinado de igual forma A enfrentarte a la segunda Así dijo Bueno, sí Obviamente esa noticia Yo la leí también La leí La leí Terrible Pero es real Sí, eso está pasando De ambos lados Yo tampoco es que soy feminista No tanto Pero tampoco soy machista ¿No? Hay un tema ahí Además que se agudizó Con el tema de la pandemia El maltrato Hacia las mujeres Evidentemente Hay un tema machista Este, no sé Tal vez algunos Me digan que no es así Pero bueno Cuando un hombre va Y denuncia Resulta que le caen encima Claro Y les da pena Y les da pena Comienzan a comentar A burlarse de él Y bueno Es blanco de eso De burla De, como dicen aquí en Venezuela De chalequeo De bullying Ese chalequeo fastidio ¿Por qué? Porque los hombres también tienen derecho Vi otra noticia también Acerca de esto Acerca de un hombre Que también fue agredido Él fue a denunciar Eso fue en Argentina Fue a denunciar la cuestión No le hicieron caso Porque eso no es una cuestión Que pasa en Venezuela Eso pasa en diferentes países Fue a denunciar la cuestión ¿Y qué pasó? No, lo O sea Me imagino que no le hicieron caso Mató Ay Dios mío Horrible la noticia Que les estoy dando Obviamente Pero es que hay que ser Sinceros y reales Eso pasa Pasa tanto en hombres Como en mujeres Entonces bueno Yo creo que por ahí Viene lo de Nacho ¿No? Sí, Nacho además Bueno, yo creo que además En un tono O en un son De alguna forma Dejar ver eso O sea El tema del maltrato Y eso se tiene que acabar De ambos lados Buscar ayuda Esos son problemas Que bueno Que traen los seres humanos Digo yo De sus crianza Y entre otras miles de cosas Yo digo que el mundo Está loco No No Sabemos que a veces Los hombres nos vuelven locas Y dan ganas de Ahorcarlos Igual las mujeres Cuando dicen A mí me da risa Cuando los hombres O a mis amigos Dicen que Ay no Que fastidia Esa mujer si fastidia Porque lo dicen en grosería ¿No? Esa mujer si fastidia Ah No O dicen esto Mujer que no Fastidia No es mujer Ajá No Ah no Y los hombres no Ajá Los hombres no Es verdad Pues claro que sí No señor Son fastidia Más nunca Ah eso lo tenemos mañana Se me había olvidado Mañana Mañana También tenemos una entrevista Buenísima Mira yo me tengo ¿Tú me tienes chisme? Bad Bunny Ay ese hombre Es tu cantante favorito Ay no Ay no El cantante favorito de Pierina Porque su hijo dice Que es el mejor Ay sí El mejor de todos Que qué lírica tiene Por Dios mío Bueno resulta que este hombre Debutará como luchador En Westernmania Wow Se llama así Westernmania Ajá ¿Y qué es eso? El 11 de abril Esas son luchas libres Ok Tú sabes que hay unas luchas Mexicanas Ojo Que son mentiras Ajá Que son como luchas libres Mi esposo pues Me dice que ¡Apa! Y que es su esposo igualada Mira Él me dice que Pagan muchísimo dinero Ahí están diciendo ¿Y qué es eso? Nosotros no hemos casado Pero cualquiera dice Hay novios ¿Qué novios? Ese ya es tu esposo Vale Ajá Entonces resulta que Él me comenta En algún momento Porque yo De verdad no me gustan Esas peleas Me parecen demasiado Show Ok Es porque son mentiras Amiga Tienen mucho dinero Mándale saludos a Cheo Andrade Que está diciendo ahí Que conchale Que éxito Cheo Besitos para ti Mi amor Porque conchale Nos están escribiendo Y de verdad me da cosita No Besos No Gracias por conectarte Dice Pierina te amo Ay yo también te amo Seguimos Bueno resulta que con Bad Bunny Él se va a meter en eso Yo no me quiero imaginar a Bad Bunny Porque sabes que él es medio payasín Y me disculpa la presión Bad Bunny Mi amor pero bueno Si no lo estás escuchando Ese es tu loop Ese es tu flow Resulta que él Bueno Él va a debutar En esa edición 2021 Uno de los principales eventos De este deporte Porque además es un deporte Yo no me voy a ir boxeando De una empresa Esta locura Lo va a noquear De lucha libre Si es que le van a dar lo suyo ya Bad Bunny Se enfrentará con The Miss Yo me imagino Eso debe ser mentirita Debe ser un negro así Tú sabes Así vestido de descarchitas Y de pintica Quien le lanzó el reto Al intérprete puertorriqueño En su intervención Miss TV Me imagino que debe tener Algún canal YouTube O algo en televisión Y bueno Definitivamente incluido En ese programa De Miss TV Dice en la televisión Monday Night Raúl Transmitido los lunes Me imagino que Nuestros productores Solo transmiten por YouTube Por Estados Unidos Bueno Total que Este señorito Que además tiene Este Un estilo bien particular Ahora vas a luchar libre No me sorprende Porque él es así Seguro se va a poner Sus uñas De larga Sus cosas de colores De pensar que perrea solo Así va a empezar Yo quiero verlo Perreando ahí No lo van a perrear a él Yo creo Jesús Eduardo Gracias por conectarte John Freddy José Junior Por ahí se te adoro Mi morena hermosa Esto es Desde el Rosal Besos para ti Conectados a través de Arroba Mirines FM También Y importante Si se quieren comunicar Con nosotros 0424 143 7046 Si quieren mandar Alguna nota de voz O quizás enviarnos Alguna imagen Bonita por favor Algo bonito O cualquier información Que nos quieran dar ¿Qué pasó? Ajá ¿La nota? Ah por aquí Ay sí amiga ¿Qué pasó? ¿Sabes que yo tengo Bueno Mi bello Will sabe Yo tengo un Querer Por esta mujer Me parece espectacular Me parece que es una mujer Espectacular Además de que Ella tiene No tiene miedo A enseñar su cuerpo Como lo tenga Y es esta Carol G Carol G Me encanta Ah sí Segura de sí misma Además Ella terminó con el novio Bueno ella está buena Disculpen Ay sí Yo lo dije creo Que había terminado Anuel Pero ahorita Tiene una nueva canción Y esta Anuel Explíquenme eso No importa Jennifer López ¿Cómo puedes trabajar así? Bueno porque sí Porque son mujeres En otro nivel Que no andan tontas Como nosotras Con sentimientos Eso es todo Y hay billetico Hay billetico Will dice platica Platica para que te tengo Bueno Al parecer Carol G Va a presentar su nuevo tema El barco Yo lo escuché No es este que estamos escuchando Pero seguro lo vamos a escuchar En milenias Estoy segura Que lo vamos a escuchar Porque es nuevo El barco Y bueno vamos a ver A mí me gustó Me parece Es como tipo bachata O un bailecito Es como merengoso Bueno ¿Cómo qué? Búsquenlo por ahí también Arroba Carol G Para que vean esta nueva canción Pero yo vi que estaban bailando en el video Bailando bien pegadito Así como una bachata A mí me gusta mucho la canción de ella De bichota Porque el ritmo Primero obviamente la letra es muy extraña La letra creo que no dice Bueno pero que reggaetón dice algo Que reggaetón tiene contenido Por ahí mismo Pero el ritmo de bichota es impresionante Es muy pegajoso Probablemente quienes nos están escuchando Dicen que si esa de bichota es O sea la gente Si no baila Te paras a bailar Porque es muy bueno Además que Yo no La producción de esa mujer Bueno es como todo dinero Bichota Me encanta Carol G Me encanta Tú no bailas bichota No yo no bailo reggaetón Creen ustedes Creen ustedes Que Pierina no baila No 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 Bichota Sí bailo Sí bailo Pero bueno No es que me gusta mucho Como te digo La lead El escrito Y no es que Que puritana Pierina Que lo que están escribiendo No sino cuando ya eres mamá Y de repente escuchas A tu hijo Cantando Bad Money Las letras Tú dices Ay Dios mío Es que Viste Entonces perdió No vamos a ver Que la gente escuche esa canción Que es buenísimo Pero esta es de Carol G Ese es buenísimo Me encanta Carol G Seguimos Tenemos otra notica Otra Buena música Buena música Pero ya va Antes de irnos Déjenme saludar aquí a la gente A ver a ver A Killing González A Mila César A Ingrid Desde el Tigre Luis Olay Desde el Tigre Tan bello Milano César Rayut Mauricio Y a todos los que se conectaron ahorita Millennials Favorito Alex Está unido también Facadallo Damarnena También está unida Verla 1990 También está unida Y bueno Nos vamos con buena música Repite esa Para darle hasta abajo aquí Al regreso tenemos invitado ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí Will? ¿Me das permiso? No Chisme y después invitado Bueno Más tendencia Y ya después el invitado Con buena música De regreso De regreso Estaba corriendo Pierina se emocionó Yo estaba parada Yo estaba bailando Estaba bailando Eso que no me gusta el reggaetó Mentira Mira quiero mandarle un saludo especial Estaba revisando ahorita mi whatsapp Estaba cargando por cierto Para todas las personas que me están escribiendo Estoy cargando celular Ajá Laura Mi amiga Laurita Laura Lombar Preciosa No Mi amiga Laurita 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 Alfonso Carnivino Sí Laurita Mi bella Laurita Si me estás escuchando Ay sí La princesa Te quiero mucho Gracias Ella mira A mí me impresiona Porque ella es de esas amigas Que son amigas reales Ella me sigue por todo lo que yo hago En todo Todo Mira las fotos Cuando estoy en mi programa en vivo En TV Ahorita cuando estoy ahorita en la radio Siempre me sigue Me da consejos Además me llama Que bella Laurita es una belleza Te quiero mucho Laurita Gracias por conectarte Saluditos Princesa Seguimos con algunas notas de tendencia ¿Quieres saludar a la gente ahí? Mira aquí se conectó Lumierlock1 Garibaldi.daniel MaríaPisogamero07 Orregos y Fuentes Marco No yo estoy mal con Pierina Pierina Loboarman Se ha unido Churri 0508 Churri Le voy a mandar saludos a Churri Porque ella es una fans De los favoritos Ella también Pues nos comenta Full full Y bueno Feliz de tenerla aquí Estuvo con nosotros en el estudio Saluditos Princesa Dice que le encanta este programa Bueno princesa Gracias Churri Churri Me gusta tu apodo Churri Ajá Farándula Chisme Notas Lo que está en tendencia De 4 a 5 de la tarde Todos los jueves y viernes Para ustedes Llevándole buena información Ah y les tenemos una noticia Vamos a abrir un TikTok Sí Vamos a abrir un TikTok Todavía no sabemos cuál es el nombre No te lo vamos a ver Serio Me vino que debe ser tendenciado Pero de nosotros Debe ser tendenciado Sí de tendenciado Ah claro Pero más adelante Le vamos a decir de qué trata Por aquí Por aquí A Pierina mover ese cuerpo Así Bichota Ajá Vamos a seguir leyendo Por aquí tengo la noticia Y me pongo mis lentes ¿Por qué? Se me cayó el cabello Ay no veo Ok ahora sí No creo que a Pierina Estás ciega porque es la edad No No porque tengo 22 años No Alquilados Le da un toque de pura playa A la canción ¿Cómo te hago entender? ¿No te acuerdas de Alquilados? Por supuesto Pero también me acuerdo de esa canción ¿Sí? Porque es salsa Yo soy 100% salsera Ay ya va a decir Que todos los jueves El programa La hora del cuadro La hora del cuadro La hora del cuadro es hoy a las 7 Hoy hoy Vamos a bailar hoy Van a estar muchísimos Cantantes venezolanos Sonando hoy en la hora del cuadro Y Eddie va a bailar Ay mira María Gamero Un saludo chicas Yo trabajo en TV Y soy fan de su trabajo Pierina Yo sé que sí María Besos para ti Besitos Ahí está Ahí está la hora del cuadro Qué casualidad Qué casualidad Ajá Seguimos La agrupación colombiana Alquilados Continuamente sorprende Con nuevas propuestas Tú sabes que hoy me dijo Un amigo que me estaba Comiendo unas palabras Un amigo no En serio Un corazón Porque hablamos rápido Puede ser Ajá Dice ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Ay Douglas Hola Farfán Menos mal que te conectaste Yo te tengo Directo a ti Allá Te hablo a ti Allá Bueno no importa Después hablamos de eso Seguimos entonces leyendo aquí Nuestra notica que me encantó Estamos hablando de alquilados Dula me puso ya de mal humor Vale Ajá Vamos a seguir leyendo Pásame mi notica que está En bloqueado Te lo estoy poniendo Farfán Ajá Farfán Le recuerdo que esto es Tendenciados Arroba Millenials FM Arroba Pierina Rojas Fe Arroba Y mi Bracho Sí Arroba Así Pelado Pelado Entonces le hablaba de alquilados ¿Qué pasa? La agrupación colombiana Alquilados Continuamente sorprende Con nuevas propuestas Está siempre innovando Y siendo ejemplo A seguir En todo lo que tiene que ver Con esta industria Industria musical Logrando el respeto Y un lugar privilegiado En la música nacional E internacional Donde el 2021 No será la excepción Esta vez presentó Su versión de ¿Cómo te hago entender? Con su toque de pura playa ¿Cómo te hago entender? Fue bueno Ya un éxito en el año 97 Por lo que entendemos Según nos pone aquí Nuestro productor Edi Zárate No mentira Will Esa es que estamos En la voz de Roberto Roena Que ha recorrido el mundo En distintas versiones Y todos los idiomas alquilados Presenta su versión Donde el protagonista En su sonido tradicional Como toques de reggae Pinceladas de pop Que combinados Bueno logran una versión actual Para disfrutar En cualquier momento del día Los arreglos del tema Bueno estuvieron A cargo del reconocido Productor Ronnie Watts En playa parking Así que bueno Bueno Yo ahora Esta versión La estamos escuchando La estamos escuchando A mí me gusta Cuando hacen versiones Depende ¿Cuál no te gusta? Lo que pasa es que yo A mí me gusta la salsa Entonces como ya conozco Esta canción en salsa ¿No te gusta mucho? Yo no canto muy bien Pero es esa que dice ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te? Nadie esta daña Más que nada me hace Ay perdónenme Perdónenme Por favor Pero chévere por alquilados Me gusta Están innovando Y se están metiendo Y se están metiendo Con otros géneros Pues y bueno Bienvenidos sean Waldemar Pérez Saludos Sean Brian Valentina Leo René A todos los que están conectados Besos Para cada uno de ustedes Gracias por seguirnos aquí En Tendenciados Lleva de 100 alquilados Alquilados en Tendenciados Arroba alquilados Arroba Miren es el FEME Creo que tienes una también por ahí Sí Ya vas a hablar de otra vez Nacho De quien yo Nacho Que me gusta Nacho Nachito mi amor O sea el como tal No es que me gusta Como hombre Esa acción me gusta Me gusta Esa acción que hizo Además que es bien chaucero ¿Qué? ¿Qué dijiste Will? Si ustedes supieran Lo que nos dice Will Tras cámaras Dios mío Nachito A mí me encanta Porque Nacho es Nacho Nacho es Venezuela Es una cosa que es él Pues él es nato Él es Yo creo que por eso Lo contrataron En el tema de la polar Valga la cuña Polar Estamos a tu orden Para ser cuñas Por favor Como chicas polar no Dios mío Bueno pero que nos metan Bastante photoshop No importa Bueno Nacho recibe Críticas Por el precio Que cobra Para enviar un saludo En video Nacho pero ¿Por qué eres así? ¿Qué pasa? ¿Cobra? Él siempre con su tema Y poniendo a la gente Y revoloteando Ahí donde no debe Pero ¿Qué pasa si cobra? Bueno el cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza Mejor conocido como Nacho Regresó al ojo Del huracán Porque no es opinión pública Es huracán Con una nueva controversia Luego de que se diera A conocer El precio Que cobra Por solo enviar Saludos O felicitaciones A sus seguidores ¿Cuánto cobra? Dice Aunque dice Mediante la plataforma Famosos.com A través de un video Que circula en las redes sociales Nacho Hola Jan Luis Hola Jan Mencionó Ay me perdí Por culpa de Jan Ay disculpa Mi amiga Es que había Jan conectado Y que Que decidió unirse A dicha web Con la finalidad De conectar más Con su fanático Ya ves que esto es una web Donde contratan A famosos Para que la gente Pague por su salud Yo se había escuchado Algo de eso Entonces dice Él dijo Cuando me presentaron A la plataforma Másfamosos.com Yo dije Wow Esto es una genialidad Porque cada vez Que salgo a la calle Me encuentro A decenas de personas Que me dicen Nacho Como podemos comunicarnos Contigo Por mensajes directos En tus redes sociales Cosa que es demasiado difícil De ver esos mensajes En particular Las personas Diciéndome eso Además que le dicen también Quiero que le envíes Un feliz cumpleaños A mi hija Que cumple 15 años Quiero que me envíes Un saludo A mi promoción De graduación Quiero que le envíes Un saludo A mi mamá Quiero que cantes canciones Ay Dios mío El venezolano Además todos los detalles Yo te voy a decir algo Ay pobrecita la gente Primero Yo no estoy en desacuerdo Que cobre Segundo Voy a saludar rapidito A Lumiere A Brian A Mervin A Gustavo Cuevas Que nos manda corazones Y saludos A Jan también otra vez Lo vuelvo a saludar Pero Por aquí Nos mandaron un mensaje Mira Pierina Pierina Que pronto Y que va a cobrar Por saludarlos A que me voy a meter ahí Voy a empezar a cobrar Por los saludos No lo que me parece es que No sé Es que no me parece tan mal De repente Por ejemplo Yo quiero regalarle el saludo Tú me Yo Admiro a Karol G Como cantante Y tú me quieres regalar el saludo de Karol G ¿Cómo haces? Ya pero Pero yo ¿Tú sabes cuánto con Nacho? Le pagas y me mandas saludos ¿Cuánto? Chama nada más Por felicitar 125 dólares ¿Qué te pasa? Ay vale Bueno Nacho te pasa Cónchale no Te pasa No Te pasa pero bueno Y además que eso generó polémica En todos lados Yo pensé que Y la gente obviamente lo critica ¿Sabes? Bueno sí Como que es mucha exigencia de Nacho Está mucho dinerito Mucho dinerito para No, no Él es un gran talento Pero no sé Además que Mira este comentario En las redes sociales La gente Ni la reina Isabel Se atrevió a tanto Dice Ay chao Fidel Besos también para ti Mira por aquí nos escribieron Hola Pirina ¿Cuándo te devuelves O te devuelves a la TV? Me hace falta verte Prontito Bueno con el COVID Creo que todo está Ya regresamos Ya pronto regresamos Pronto pronto vamos de regreso Creemos que el 5 de abril Ya estamos conectados A través de TV Todas las mañanas En TV Dios mediante Vamos a ver Vamos a ver Dios mediante será así Seguimos entonces ¿Tenés alguna otra nota? O nos vamos a corte Por aquí Ángel Medina Ven Nos manda también Abrazos Y A mí ¿A mí? Abrazos y a mí ¿Y a mí qué? A mí y a Medina ¿Que te mande eso? Abrazos y a mí Que le des abrazos y besos Ah Que le des tú también Conectado con usted Arroba 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 Amy Bracho Arroba Millennials FM Y nos vamos Buena música De vuelta con tendenciados Sí, sí Tendenciados Ya de vuelta Vamos a abrir Bueno, les comento Les comento Hoy ha sido un día De muchos chismes De farándula De información De buena información Para cada uno de ustedes Se le den tendenciados Muchas notas también Además de que las produce Nuestro amigo Will Nightcare También lo hacemos En todo lo que está Alias Will De todo lo que está en el top Vamos a leer algunos mensajitos Por aquí que nos escribieron Por aquí Ángel Por ahí Dice Ángel Medina Ven, abrazos Fidel Avilar Hola, hola CM 555 12 018 ¿Cómo es el teléfono? Dice Hola, buenas tardes Están súper lindas Gracias Creaciones Miki Sammy Dice Hola No, hay gente súper conectada Aquí en Millenials Y en Pierina Pierina Claro que sí Hay una nota que no me gusta Pero está en tendencia Una nota triste ¿Cuál? Triste es la de Dave Capella Ah, sí Nuestro animador venezolano Del canal Benevisión Y bueno, al parecer O lo que hemos leído Hemos podido leer Es que está muy enfermo Él está Dios positivo en COVID Y bueno Su padre falleció Sí, señor Y su mamá salió De peligro Él de hecho Posteó su Su novia Había posteado Un En su feed Pues una foto Diciendo que bueno Que quería verlo Nuevamente Brillar sus ojos Él se había mejorado Pero recayó Recayó Desde acá Pues toda la energía Ellos están pidiendo ayuda En Clínicas Caracas Para unas transfusiones De sangre Quienes pues puedan Apoyar allí O quienes puedan pues Este Ahí chequear las redes Y acercarse Además Ellos Para ellos pues Sería buenísimo Lo hablábamos al principio Y hago este inciso Aquí Hay que cuidarse Hay que cuidarse Yo le tengo mucha fe Mi mamá siempre está ahí Con el tema de los tecitos Le tengo mucha fe A todo el tema Del Del limón Del jengibre Hay que tomar Yo lo tomo todas las mañanas Gracias a una señora Que amo Teresita Y todas las noches Mi bello Me prepara unos tecitos Y bueno De verdad Cuídense mucho Por favor Así es A cuidarse A protegerse A quererse A colocarse el tapabocas El tapabocas Estar pendientes Pues de todo esto Llevar también Nuestro Nuestro alcohol A la calle Si tenemos que salir Recuerden Estamos en Semana Radical Así que hay que hacer caso Saludos entonces A todas las personas Que se conectan Ya nos están escuchando Ya tenemos a nuestro invitado Vamos a buscar por aquí La información De nuestro invitado ¿La tienes por ahí? Si Además estaba estalqueándole Su cuenta Estaba revisando las redes Flaca Si señor Estaba estalquea Que estalquea Y yo dije Ay que chévere De hecho Siguiendolo pues Y apoyando El talento nacional Ajá Pero ya está Lina Puedes saludar Hola Nico ¿Me escuchas? Si Hola Nico Nico La fábrica Bienvenido a Tendenciados ¿Cómo estás? Hola 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 Espero que estén bien Espero que estén bien por allá Gracias por la invitación Bueno por acá Muy bien Gracias a Dios Tú también Te escuchas chévere Eso es buenísimo Nico Estamos viendo tu foto En pantalla Y además que vienes Con un promocional Saoco ¿No? Si Saoco Ahorita estamos con eso El video salió hace poquito Y La gente está bien Bien activa con eso Cuéntanos Nico Además Escuchamos ahí Buya Buya Pero no No te pudiste conectar Con nosotros A través de live Porque bueno Creo que no tenías Energía eléctrica O algo así ¿No? Nico Pero no importa Ajá ¿Estás activo allí? Sí Estoy activo por aquí Por llamadas Ahí estamos viendo Tus fotos espectaculares Ahí en pantalla Para quienes nos chequen Si eres toda la pinta Me encanta En tu urbano chavo Me encanta además Todo lo que es tu estilo Tu style Aquí que estamos viendo En tus redes sociales Me encanta además Tus fotos Todo lo que estás Ahí dando a conocer Y dando a entender A través de tus redes sociales Pero quiero que nos cuentes Un poco acerca de ti ¿No? Ya hemos visto bastante En las redes Y acerca de tus imágenes De cuál es tu música Qué es lo que tratas De representar Pero ¿Quién es Nico? Cuéntanos acerca de ti Un poquito Bueno Nico Para las personas Que no me conocen Soy una persona Soy de aquí Desde el oriente del país Soy Anzuategui Tengo unos cuantos añitos Haciendo música Desde muy joven Empecé a producir A otros talentos Luego Me independicé Como artista Solista He sacado ya Con este Ya serían Mi tercer álbum Que es Amanecer Donde está La canción Saoco He trabajado Escrito canciones Para otros artistas Canciones muy bonitas Que se han hecho Existosas Actualmente Produzco a otros artistas También Y también A la vez Hago mi música Y bueno Tengo Tengo como Como decirte Tengo un público Que poquito a poco Ha ido creciendo Y que Y que más allá De la pinta Y del flow Que tengan lírica Que tengan Música Que hace Porque además Haces música Estoy viendo Que además Estuviste con Con Sixto Sixto ¿Para qué ves? Ajá Escucha Escucha Nico Digo te confieso Que cuando estaba Vendo tu video Me puse a bailar Eso no puede ser Estaba bailando Con tu música Me encanta Además que Que se ve Que te divierte ¿No? Te gusta Lo que estás haciendo Que yo me regaló Y siempre pues Trato de hacer Una música Que yo Me la disfrute Y que también Bueno La gente también Consiga ahí Algo con que Identificar Y también Con que Disfrutar Porque la música Siempre trata Bueno Varias Entre las letras El ritmo Las notas Trato de hacer Un equilibrio Dentro de lo que Yo quiero Y lo que la gente Se puede disfrutar También Claro nunca Cuéntanos ¿Tienes algo Nuevo Para nosotros? O sea ¿Estás preparando Algo a nivel De producción? ¿Tienes algo Nuevo para nosotros? Para todos ¿Alguna? También Porque yo creo que Tienes que están En esas redes sociales Sí Sí, por supuesto Bueno Además de Saoco Eh Ahorita Finalizando El 2020 En diciembre Eh Saoco salió Con cuatro canciones Que son parte Del EP Un EP Cinco temas Donde Hay una variante De géneros Allí Ok Seguramente Le va a gustar Alcuna De estas cinco canciones No le gusta las cinco Alcuna Le va a gustar Toda Nico Estoy segura Que le va a gustar Todas las canciones Que están Tenemos un poco Sí Nico Sí Nico Es esta ¿Qué es lo que tienes De la vida Donde estás? Creo que ahí tienes Muchísima gente Ahí a tu alrededor Bueno Sí Se escucha mucho Se escucha mucho Ya de forma Nico Lo importante De toda esta interacción Que tenemos contigo Es bueno Lograr la llamada Felicitarte Por todo tu proyecto Nos encanta Lo que estás mostrando Lo que estás dando A través de las redes sociales Y bueno Siempre el incentivo O lo que te decimos Desde aquí De tendenciado Es eso Pues que seas tendencia De las cosas positivas Seguro Seguro Yo le agradezco A ustedes El apoyo A la música Que estamos haciendo Porque en realidad Es muy necesario Que apoyemos mucho A los talentos De aquí Así es Pues lo que yo Siempre viene diciendo Que apoyemos mucho A los artistas De aquí Que en realidad Vienen haciendo un trabajo Para poder Para que nosotros Podamos seguir Caneando música Futuro Para que nosotros Nos podamos seguir Motivando A generar en Venezuela Una mejor industria Y una mejor Calidad Para el público Entonces nada Yo siempre agradecido De ustedes Por la cobertura Y por todos los medios Que nos prestan Su plataforma Para llevarle a la gente Lo que estamos haciendo Gracias Nico Bueno Muy pronto Te esperamos por acá Las puertas de Millenials FM Están abiertas para ti Tendenciados Toda la radio Bueno Este Colocando allí tu música De verdad Te deseamos muchas bendiciones Mucho éxito Y bueno Tus redes sociales Importantes Además que tienes 100.000 seguidores En Youtube Lo acabo de ver Buenísimo Felicitaciones por eso Gracias a Dios Ya alcanzamos la placa De los 100.000 en Youtube Bueno Por ahí en Instagram Como casi 30.000 Poquitos pero poderosos Bueno En Youtube Ya saben Pueden escribir Nico solamente Y se pueden suscribir A mi canal En Spotify Colocas Nico Con la fábrica Con la fábrica Y tiene playlists Hay canciones También con otros artistas Súper Súper Chéveres Que se van a disfrutar El LP Amanecer Cinco canciones nuevas Y bueno Por ahí a próximos Van a escuchar algo Que viene también Bien genial Con otros artistas Bien grandes Aquí del país Y bueno Nada Donde me busquen Se coloca Nico Así es Agarrado Nico La fábrica Nico Con K Estamos pendientes De lo que estás realizando Nico Estamos conectados contigo Recuerda que hoy Estuviste en tendencia Estuviste en tendencia A través de Millenials FM Gracias Por darnos la entrevista El día de hoy Gracias a ustedes Les envío un abrazo Muchísimo Bendiciones Bendiciones para ti Amén Para todo lo Bueno Todo lo que Le augura ya A nuestro talento nacional El día de hoy A Nico A mi me gustó De verdad Es que yo quiero Que lo pongas Pon ahí el video Aquí hay un video Eso es Dale hasta abajo Verde intenso Aquí Tienen que chequear Sus redes sociales Creo que es esta Ajá Ah no Esto es un boxeo No, no Está espectacular La gente que ver allí Es que hay muchos videos No, pero hay uno Que yo ayer estaba Ay, vamos a revisar Las redes del amigo Y empecé Dale Dale Aquí está Ah, bueno Lo tenemos aquí, ¿no? Ay, sí No bailes Ay, Miki Que no bailes Gracias Me encanta Bueno, me encanta Me encanta Además que Miren las imágenes O el video que grabaron Los invito a que veamos En sus redes sociales Arroba Nicola Fábrica Para que se den cuenta De que les estoy hablando Buena música Buena música Buena música Ya ven ¿Qué pasó? Yo estoy molesta con María Yo estoy pegada con Nicola Fábrica Ajá, Nico ¿Verdad que está fina? Sí Esa que acaban de escuchar Es Nicola Fábrica Hubo No sé cómo quedó Voy a ver cómo quedó La cuestión del team De la pierina team Eddie Ah, ya va Hubo un concurso Aquí en Milenios María Mi madre Madre de esta mujer Sí Sí Votó Por la competencia Esto es fin de mundo Y es un héroe Fin de mundo ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Entre mujeres no ¿No? Eddie, ¿sabes qué pasa? Que a Millenials Las siguen muchas mujeres Y por eso tú siempre ganas Ah, es verdad Es verdad Muchas mujeres salseras Sí Es que Bueno, hoy Vamos a hablar de salsa En Venezuela Pero yo digo Mira Este Aquí hay muchas salseras Yo creo que Marjorie Tiene sus manos metidas Por ahí Marjorie Marjorie será salsera Yo creo que sí La cuestión es ¿Qué dices? ¿Vas a decir quién ganó? No lo iba a buscar Está muy bueno La semana pasada Fue La semana pasada ¿Pero cómo sabemos eso? Porque la gente Vos búscate ahí Búscate Ay, tú estás Tú estás para el otro lado también No ¿Qué pasa? No Esto es Fin de mundo Tengo a los enemigos cerca Bueno, ustedes saben Que la semana pasada Se hizo un concurso Acerca del team Del team Pierina Y el team Eddie Bueno Resulta que Y ustedes quedaron ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Se me colió Quedamos en Pero búscate El primer post El primer post Resulta que nosotros Quedamos empatados La semana pasada Bueno, es la mitad, es la mitad Esta semana Mira, no habían colgado el post Y ya estaba ganando Eddie Eso no es trampa Eso es trampa Por favor Hay favoritismo Eddie, tienes fans enamoradas En esta emisora En Millenials Pues no Tú tienes tus fans Lo que pasa es que ellos No votan Miri, que está entre la espalda La pared No, María No, 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 María Usted Ay, Dios mío La votó Ay, ¿sabes qué? Búscala ahí A ver si lo reviso Lo consigo Saben que hoy vi En Instagram A Nati Natasha Que le hicieron El examen del COVID Ellos dicen que se lo hacen Muy continuo Entonces Además que Colocaron Estaban en vivo Ok Y Ellos tienen un equipazo Están grabando Ellos no quisieron dar Muchos detalles Pero están grabando algo Tenían camiógrafos Sonidistas No sé qué Y bueno Es espectacular aquí Nosotros viendo unas fotos También Dios mío Will me desconcentra Así A verla Will me compara Con alguna Yo no soy Ninguna influencer Si quiero ser influencer Son para cosas positivas Y bonitas Entonces Will me manda Hace unas fotos Me dice Ay, Kirina Vamos a tomar esta foto Bueno, yo le voy a mostrar La foto Yo le voy a guindar una foto Y le voy a decir Así quieres Will Que yo me tome una foto ¿Qué hora es? Ya estamos terminando el programa No, ya tenemos Ay, miren eso Qué abusos Ay, qué abusos Le faltan nada más los tatuajes Imagínate Bueno, pero estamos terminando El programa Ay, no, mentira Tú tienes tatuajes Pieri Pero escondidos Ay Escriban Escriban ahorita ¿Quién quiere ver los tatuajes A Pieri en escondidos? Pieri en arroz ArrobaB ArrobaAmyBracho Gracias a todos por conectarse Nuestra bella familia Por favor No, eres de lo último No empujen Sé que nos tenemos que ir Pero no nos voten Vamos a votar Vamos a votar Vamos a votar Vamos a votar Mira, vamos a hacer En las redes sociales Para que sepan Vamos a montar las redes Es un abusador Miren Vamos a montar las redes Pero se va a encargar Will De montar Qué foto me voy a tomar Próximamente Ay, Dios mío Mira eso Sí, sí, sí Quedaría Cool Bueno, la gran familia Millennials Porque ya es momento De despedirnos En la dirección Quienes se han conectado Mira Y yo voy a votar Que sí se los haga así Y quiero ir yo ese día Ay, Dios mío Para yo grabarlos Tras cámaras En la dirección general Yondi Mancer En la dirección de cámaras Juan Luis Abreu En la dirección Yandel Aunque En cámara tengo a Ruperti Nos apoyó hoy Gracias Rupert Por tu trabajo Tu esposa está tranquila Porque estás trabajando hoy En la producción Will Suárez Camarógrafos Eduardo Borges Leonardo García Michelle Echegaray Tenemos ingenieros de audio Adalberto Terán Sonidistas Taiti Nelson Ovella Y Cristian Torre Cristian que nos está apoyando También Siempre Está aquí Cristian nosotros decimos Ah Y Cristian se activa No, no Y él y Zárate nos ayudó Muchísimo El día de hoy Como siempre Yo sé que aquí Hay un favoritismo Edi Te quiero Aunque eres mi competencia Aquí en Milenia Lo quiero muchísimo Ya saben Mañana, mañana, mañana Viernes Tenemos otro programa De tendencias a las 4 Se conectan Sí señor Los esperamos mañana Con buena música Mucha farándula Y bueno Viernes Derrumba Nos vamos Besitos Yerina Rojas Y Andrea Mieriterán Te esperan En un próximo Encuentro De tendenciados Para llenar tus tardes Con la mejor diversión Tendencias Farándula Música Y buen entretenimiento Por Millenials 95.5 FM Somos Tu conexión En la red Música Música